Esta vez inauguramos una versión en español, normalmente los programas anteriores fueron hechos en portugués y comenzamos hoy con la experiencia para discutir un tema muy actual y que genera mucha atención y controversia, que es la crisis en Venezuela y la postura de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y la postura del gobierno con relación a esa crisis. Desde que Chávez llegó al poder cuando fue electo la primera vez en 1998, Venezuela se transformó en un país muy polarizado. En 1999 hubo una elección constituyente que hizo una reforma constitucional que instauró las primeras reformas de la llamada Revolución Bolivariana e inclusive como parte de esas reformas el cambio de nombre del país para República Bolivariana de Venezuela. Contando con 1999 hasta el día de hoy hubieron 11 elecciones en Venezuela, que la sea para presidente, mandato revogatorio, elecciones municipales, elecciones parlamentarias y elecciones constitucionales. En esas 11 elecciones el gobierno ganó 10, perdió únicamente en 2009 en la elección para la reforma constitucional. Esa polarización se mantuvo muy fuerte, o sea, pensemos que desde 1999 hasta hoy prácticamente tenemos casi una elección anual, es una cosa inédita en nuestros países aquí en América del Sur. Entonces el grado de polarización política de debate es muy acentuado. Pero a partir de las elecciones de 2013, elecciones municipales que hubo en diciembre y que el chavismo obtuvo una buena margen de victoria con relación a la oposición, sectores oposicionistas principalmente liderados por la exdiputada María Corina Machado y por Leopoldo López pasaron a considerar que no era posible continuar conviviendo con una estrategia que priorizase la vía institucional. Pensemos que tenemos elecciones en Venezuela parlamentarias en 2015 y tenemos elecciones presidenciales en 2019, o sea, el mandato de Maduro va hasta 2019. Todos esos sectores dicen que ya no es posible convivir con el gobierno en ese periodo y apuestan a la movilización en las calles, a acciones más violentas para llevar a una destitución del gobierno de Maduro. Por otro lado, la oposición más moderada de la Mesa de la Unidad Democrática dirigida por Capriles, que fue candidato presidencial en las últimas dos elecciones, mantiene una perspectiva de apostar en el proceso institucional. Paralelamente a esa situación, tenemos una crisis económica que es un elemento estructural y que coloca desafíos permanentes a cualquier situación de negociación política. Principalmente por los efectos más inmediatos, que son una inflación de más del 50% en los últimos 12 meses, desabastecimiento de los productos de consumo más necesarios de la población, pensando que Venezuela importa más del 70% de lo que consume, una crisis cambial, o sea, dificultad del gobierno de acceder a divisas y un alto grado de endeudamiento, inclusive comprometiendo producción de petróleo para el pago de deudas, principalmente con China. Ese escenario de crisis económica compromete los aspectos negociadores, porque recientemente se inició un proceso en que la parte moderada de la oposición y el gobierno están buscando llegar a un acuerdo de estabilidad. Y ese proceso está siendo acompañado por la UNASUR. Ese proceso puede generar una situación en que la oposición más radical sea aislada políticamente, si la crisis económica permanece, si no se solucionan principalmente los aspectos más conjunturales de inflación y desabastecimiento, difícilmente se podrá construir una situación estable permanente. Recientemente, día 7 de mayo, el gobierno anunció en una reunión para gobernadores un plan económico de ofensiva productiva, así fue llamado, pero en el momento que estamos grabando este programa todavía no fue dado a público. Y al mismo tiempo el gobierno viene conversando con empresarios viendo medidas que puedan mejorar su acceso a divisas y al mismo tiempo comprometiéndose a pagar deudas que tiene con el sector. Digamos que esos componentes de la crisis política, la polarización de sectores de la oposición y la crisis económica son elementos que componen el cuadro difícil de Venezuela. Vamos, esto es Venezuela, mi hermano, porque cantas inglés machucado, que crees norteamericano. Sucio, sé como yo y siente tuyo, este país con orgullo, representando el suburbio. Somos Venezuela, rock and roll, sentimiento hecho canción, rompiendo estereotipos, logrando el objetivo. Somos Venezuela, rock and roll, sentimiento hecho canción, haciendo los cambios, vivos y callachos. Me parece bien que escuches beaters y rally songs, olendo con su revolución. Bien, que toques temas de los red hot, y como es Prince 182. Pero, es el momento perfecto de hacer un rock que sea nuestro, pues lo nuestro es lo primero. Somos Venezuela, rock and roll, sentimiento hecho canción, rompiendo estereotipos, logrando el objetivo. Somos Venezuela, rock and roll, sentimiento hecho canción, Hace dos cambios, vivos y callachos, callachos. y como populares dicen, Venezuela rock, Venezuela rock Venezuela rock, Venezuela rock Para conversar sobre eso tenemos dos convidados especialistas en el asunto A mi derecha Andréi Servín Pont Que es coordinador de investigaciones de la Coordinadora de Investigaciones Políticas y Sociales, CRIES Una organización no gubernamental latinoamericana Y que también hace la maestría en Relaciones Internacionales en el programa de posgrado De la Universidad Estadual Paulista, Universidad Estadual de Campinas Y la Pontificia Universidad Católica de San Paulo A mi izquierda Carolina Silva Pedroso Que es investigadora del Instituto de Estudios Económicos e Internacionales de la Universidad Estadual Paulista Y que hace el doctorado en el programa de posgrado en Relaciones Internacionales De la Universidad Estadual Paulista, Universidad Estadual de Campinas Y la Pontificia Universidad Católica de San Paulo Andréi va a presentar la visión de la oposición sobre la crisis venezolana Y a seguir Carolina va a presentar la postura del gobierno con relación a esa misma crisis Agradezco la participación de Andréi y le paso la palabra para que haga su análisis sobre la situación actual Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, muchas gracias por la invitación Es un placer poder estar acá hoy tratando este tema que nos es tan importante Para empezar, lo que es clave señalar Fue señalado de forma muy apropiada Ya previamente es No hay una oposición 100% consolidada No hay unanimidad en cuanto Cuáles son los objetivos o cuál es el proceder Ante esta situación de crisis que está viviendo Venezuela Los principales sectores que vemos en el caso venezolano Es un sector más moderado Liderado por Enrique Capriles Que justamente es el que está llevando la cara de interlocución con el gobierno Y los sectores más radicalizados Con la diputada María Corina Machado Y Leopoldo López Que en este momento se encuentra preso La principal diferencia entre estos dos sectores En cuanto a cómo afrontar la situación ante el gobierno Es cómo se procede El sector más moderado de Enrique Capriles Se establece que el cambio tiene que ser por vía electoral Por lo cual la próxima oportunidad sería acá a unos tres años Esa es la mitad del término de presidencia de Maduro En el cual se puede convocar un referéndum revocatorio Mientras que María Corina Machado y Leopoldo López Proponen lo que llamaron la salida Que es las movilizaciones por parte de la ciudadanía venezolana Para ejercer presión sobre el gobierno A tomar diversas medidas constitucionales Que pueden llevar a un cambio en el gobierno O por lo menos a ejercer cierto nivel de presión Que permita la adopción de nuevas políticas en Venezuela Para subsanar la actual situación de crisis Hoy en el contexto del diálogo que se está llevando adelante Entre la oposición y el gobierno Vemos que hay tres exigencias principales Primero está el indulto a presos políticos Está Leopoldo López Que es el más reciente de estos casos Pero en los últimos 15 años Han habido una serie de personas relevantes Dentro del ámbito de la oposición Que han sido acusadas de diversos delitos y crímenes Por lo cual han sido encarceladas Y la oposición considera que estos son presos políticos El otro punto es la renovación de los poderes públicos Sobre todo lo que tiene que ver con los magistrados de justicia Y el Consejo Nacional Electoral Que se los percibe como órganos que están funcionando a favor De la postura oficial del gobierno Más que como un órgano neutral Y por ende son utilizados con ciertos objetivos políticos Y el tercer punto clave es el desarme Y la desarticulación de los colectivos armados Que han estado actuando en tiempos recientes Como grupos de apoyo a las Fuerzas Armadas En acciones de represión Ahora, en lo que sí hay cierto consenso Dentro de la oposición Es que la crisis económica actual Es un resultado de un legado Que ha dejado los 15 años de gobierno Que han dado preferencia A las importaciones por encima de la industria nacional Que el control de precios Ha afectado justamente la capacidad de abastecimiento Dentro del país Y que las medidas que se están tomando ahora No están trayendo verdaderas soluciones Y que en verdad están afectando los sectores más carenciados en Venezuela Porque por ejemplo Con las devaluaciones recientes El salario mínimo en Venezuela Es el equivalente a aproximadamente 60 dólares Entonces los más afectados por esta crisis Hoy en día No son los sectores predominantes económicos Sino más bien los sectores más carenciados Otra crítica tiene que ver con Tanto la parte financiera Como la política externa Que es el endeudamiento con China Con Rusia y otros actores A pesar de que la bonanza económica que está viviendo Venezuela En términos de la renda petrolera Los programas de asistencialismo De asistencia a gobiernos de la región Sobre todo el caso cubano Es el más controversial Porque se habla de unos 12 mil millones de dólares Que son dirigidos a Cuba por año Incluyendo los 100 mil barriles de petróleo Que se le dan a este país O el otro caso controversial es Guyana Con el cual hay una disputa fronteriza En cuanto a la zona en reclamación Pero se le han estado realizando Otorgando créditos a este país Y a su vez se están comprando alimentos Sobre todo arroz A un precio superior al del mercado internacional También lo que es importante Es que se considera que Las posturas del gobierno Es bastante contradictoria Por un lado llama al diálogo Por otro lado ejerce una represión bastante fuerte En la cual hay inúmeros casos De violaciones a los derechos humanos Detenciones arbitrarias, exceso de la fuerza Secuestros, tortura de detenidos Y el empleo de estos colectivos armados Que mencioné previamente Para ayudar en el proceso de represión Y lo último Muy puntualmente Es Desde la oposición se interpreta Que muchos de los medios de comunicación Han sido cooptados por el gobierno Con la excepción Sobre todo de los medios impresos Que son los que más se han logrado mantener Por fuera del alcance del gobierno Hoy en día se ven muy afectados Por la falta de papel para poder imprimir Esto en general son los puntos Que interpreta la oposición venezolana En cuanto a la situación actual de Venezuela Bueno André, muchas gracias Por la perspectiva muy esclarecedora De la situación de Venezuela Desde la perspectiva de la oposición Y ahora hacemos un intervalo Para iniciar la segunda parte del programa En que Carolina Silva Pedroso Va a presentar la perspectiva Desde el gobierno de Nicolás Maduro El espacio virtual sin diplomacia Analiza y publica comentarios polémicos Sobre los eventos internacionales Se trata de una colaboración Entre el Instituto de Estudios Económicos E Internacionales Y la Oficina de Comunicaciones y Prensa Unespi Las fuentes de referencia Son los periódicos, revistas, blogs Sitios web de grupos de expertos Organizaciones no gubernamentales Y otros medios de comunicación En que el posicionamiento Dispensa el consenso de la opinión pública El objetivo es ayudar el debate Sobre la situación internacional Fuera de las vistas De los grandes medios de comunicación Precisamente porque son informaciones Que van directo al grano Sin rodeos, sin diplomacia Artículos publicados Llevan el mismo título Que la fuente de origen Acompañados de un resumen explicativo De su contenido Y el enlace Para acceder a la versión completa Análisis Derivados del personal De Sin Diplomacia O colaboradores externos Se publican en las secciones Opinión y Podcast Los programas de debate Sin Diplomacia Buscan en cada número Discutir distintas opiniones De temas De la situación internacional Cuentan con la participación De miembros del espacio Y de invitados Los videocasts Realizan análisis del equipo Sobre hechos de relevancia internacional Accese www.unespi.br Barra Sin Diplomacia Reiniciamos su programa Con la palabra De Carolina Silva Pedroso Que nos va a traer La perspectiva De la oposición Muchas gracias Por tu participación Bueno Primero de todo Quisiera agradecer Por la invitación Saludar a mi colega Andrey Y antes de analizar La posición Del gobierno Frente a los hechos De febrero Es importante Tener en cuenta Algo que Andrey Ya señaló Que es la división De la oposición El gobierno Reconoce que la oposición No es homogénea Establece una tipología Para clasificar Los tipos de oposición En Venezuela El primer tipo Sería lo que ellos Llaman de Oposición leal Que no es leal Al gobierno Porque es una oposición Pero es leal A las reglas del juego Y defiende la constitución A la orden democrática Y desde diciembre Cuando Maduro Convocó Los alcaldes De los gobernadores De oposición Para el diálogo Ellos participan Y ahora también Hacen parte De la conferencia Por la paz Y por la vida Que empezó en febrero Y es una oposición Más abierta Al diálogo Pero el gobierno Reconoce también Que es la parte Minoritaria De la oposición La mayor parte La mayor parte De la oposición Sería el segundo tipo Que sería la oposición Semileal Que es liderada Por Enrique Capriles Y que participa Del juego democrático Participa De las elecciones Pero al mismo tiempo Entonces sería la gran parte De la oposición De la oposición Pero el tercer tipo Es el tipo Que para el gobierno Es el más peligroso Porque es la oposición Más radical Que sería liderada Por Leopoldo López De María Corina Machado Que ellos llaman De derecha fascista Porque ellos hicieron El llamamiento De las protestas Callejeras En febrero Y tienen Actuado de una manera Muy violenta Con actos vandálicos Y me parece Que esa distinción Es importante Porque Cuando el gobierno Analiza los hechos Y los movimientos Estudantiles De febrero Hay un cuestionamiento Si de hecho Esas movilizaciones Y los movimientos Son espontáneos O si hay un plan Por detrás de eso O si hay un plan Golpista Un intento De desestabilización Del régimen Por parte De esa oposición Más radical Y más violenta Con una actuación Un poco más tímida De la oposición moderada En conjunto Con Estados Unidos Y sus aliados regionales Como Colombia Y Panamá Y el objetivo Sería La salida De Nicolás Maduro Que sería Un gobierno legítimo Electo por el pueblo Para llegar A ese Objetivo De sacar Maduro Del poder Ellos utilizan Esos actos Vandálicos De violencia Con las protestas De calle Al mismo tiempo Tienen el apoyo De los sectores Empresariales Que hacen Un tipo De boicote A las medidas Económicas Del gobierno Para que ellas No logren Solucionar Los problemas Más inmediatos De la población Los medios Privados También Actuarían En el sentido De no noticiar La violencia De la parte De la oposición Acusando El gobierno De todas Las muertes Siendo que De hecho De las 41 muertes Hasta hoy Solamente cuatro Involucraron Fuerzas De seguridad Oficiales Y son casos Que están siendo Investigados Los acusados Están detenidos Entonces El gobierno Intenta defenderse Acusando a la oposición Por todos los problemas Del país Y dice Que la oposición Actúa Como una verdadera Guerra Una guerra En cuatro frentes La frente política La frente económica La frente mediática Y con la manipulación De la sociedad civil Todo eso Orquestrado Desde Estados Unidos Muchas gracias Carolina Por la Explicación También muy esclarecedora Y tomando En cuenta Lo que fue presentado Muy apropiadamente Por los dos Debatedores Yo quería señalar Tres puntos Que aparecen Como marca De esa crisis De Venezuela Por un lado La perspectiva De negociación Que está apareciendo Entre sectores Más moderados De la oposición Y del gobierno De Nicolás Maduro Que tiene el apoyo Internacional A partir del UNASUR Principalmente De la vicinanza De Venezuela Y que apuesta A resolver Esa crisis Y en la cual Tendrán que ceder Ambas partes En puntos importantes Pero apuesta A resolver la crisis Y que Venezuela Siga su camino Constitucional La Segunda Cuestión Es que es paralela Y que Influencia De forma Clara El nivel De protesta Y desconformidad En la población Que es la crisis Económica Porque Una cosa Es anunciar Medidas estructurales Que busquen Aumentar la producción Incentivar La industria Pero Está el elemento Conjuntural Que es el más grave Que tiene que ver Con la inflación Con el desabastecimiento Y eventualmente La imposibilidad De responder Claramente Para los efectos Que eso trae Para la población Puede generar Una situación difícil En la medida Que sectores Que Populares Que votan En el chavismo De repente Pueden Comenzar A protestar También No Contra el gobierno Directamente En términos De desestabilización Pero pueden Ser un factor De protesta En términos De la crisis Económica Y el tercer elemento Es La oposición Más De derecha Que apuesta En el conflicto Armado Y que si Esa línea De actuación Frente al fracaso Eventual De la negociación Se fortalece Nos podemos Tener un proceso En Venezuela De Conflicto Entre aparatos De derecha Y aparatos Militares Favorables A la revolución Bolivariana Que colocará En el centro De la escena El conflicto Armado La violencia Y eso En algún momento Como ya tuvimos Otras oportunidades En América Latina Puede llamar Los militares Cuál es La postura De los militares En esa cuestión Y llevar Inclusive A una situación De guerra civil Entonces Yo creo Que esos tres elementos Están colocados Y le dan A la situación De Venezuela Un carácter Muy drástico O sea Los que apuestan A todo o nada Los que apuestan A la negociación En el medio De una crisis económica Cuya resolución No es muy simple Entonces Para comentar Esos Problemas Que vive el país A partir de lo que Fue colocado En discusión Andrei Va ahora A hacer un análisis Sobre No solo De la perspectiva De la oposición Sino un análisis A partir de su visión De la crisis venezolana Muchas gracias Es importante Señalar Que de la misma manera Que vemos Unas fuertes divisiones Dentro De la oposición Venezolana El oficialismo También está sufriendo Sus propias divisiones Internas El periodo Post Chávez Como lo podríamos Llegar a dominar Ha implicado Ciertas divisiones Entre actores Claves Dentro del PSV Internas En cuanto Cómo proceder Ante la situación De crisis Que está viviendo El país Y por un lado Claro Tenemos Maduro Por algunos considerados El candidato Cubano Casi le dicen Porque es el que tiene El apoyo De los sectores Más cercanos A Cuba Y fue el candidato Elegido por Chávez Pero por otro lado Tenemos a Diosdado Cabello Que es Un Personaje clave Por el manejo Que él tiene Tanto dentro De diferentes órganos Del gobierno Pero también Dentro de las fuerzas armadas Y es un jugador Con mucho peso Y mucha capacidad De incidencia Sobre las políticas Que se están llevando Adelante en Venezuela También Esto nos lleva A otro punto De divergencias Dentro de instituciones Del Estado Que son las fuerzas armadas Mientras que Durante buena parte De los últimos años De Chávez Las fuerzas armadas Habían sido fuertemente De tendencia Chavista Hoy en día Se están mostrando Algunas divergencias Por un lado Hemos visto que En el caso De la Guardia Nacional Algunos oficiales De alto rango Negándose a cumplir Ordenes de represión También vemos La salida De oficiales De menor rango También por las mismas razones Hay muchos cuestionamientos En cuanto Cómo se está llevando Adelante la situación De crisis de Venezuela En no solo En la Guardia Nacional Pero sino Dentro de las fuerzas armadas En general Y se habla De la posibilidad De que se esté llevando Adelante un golpe suave Que en el sentido De las fuerzas armadas Aprovechando su posición De poder Dentro de Venezuela Para influenciar La toma de decisiones Dentro del gobierno Y esto está vinculado En que En los últimos 15 años Había un proceso Muy fuerte De darle Un rol protagónico A las fuerzas armadas Dentro de Venezuela Tanto en ámbitos políticos Como sociales Y económicos Entonces Hoy en día El agarre Que tienen las fuerzas armadas Sobre diferentes ámbitos De la sociedad venezolana Es muy fuerte Y les da esa capacidad De influenciar Sobre las tomas De decisiones En el gobierno El punto de conflictividad Definitivamente Es uno muy preocupante No solo por el tema De Qué pueden hacer Los sectores Más radicalizados De derecha Que se han mostrado Violentos No hay forma De negar eso Que efectivamente Hay sectores Muy radicalizados Que están dispuestos A ejercer la violencia Y lo ven como Una opción válida Para el cambio político Pero dentro De las filas Del chavismo Vemos actores Como los colectivos Que son grupos Civiles armados Que están operando En conjunto O en apoyo A las fuerzas armadas A las fuerzas policiales Y que son un componente Armado con mucha fuerza Y que pueden tener Un peso considerable En un caso De conflictividad Más elevada A esto también Tenemos que sumar La existencia De la milicia Bolivariana Que es un componente Armado Que está por fuera Del ministerio de defensa Que responde directamente Al ejecutivo nacional Y que es conformado Por civiles La mayoría de ellos Sin antecedentes militares Que son capacitados En tareas militares Y pueden recibir armamento Para cumplir funciones De seguridad O defensa Esto en general Nos da un escenario Preocupante Si consideramos Que tenemos Divisiones dentro De la oposición Divisiones dentro Del gobierno Divisiones dentro De las fuerzas armadas Actores radicalizados De los dos lados Y armas de por medio Ya una situación Muy tensa Por la actual crisis Económica y política Entonces en términos Generales Vemos una situación Que si no se toman Las medidas adecuadas Para primero Establecer diálogo Entre las partes Y segundo Buscar una salida A la situación De crisis Que se dio al país Puede llevar a un Marco de mayor Conflictividad En Venezuela Muy bien Muchas gracias Y ahora le paso La palabra A Carolina Bueno Me parece que Para comprender La visión conspirativa Del gobierno Cuando analizan Las protesas Los movimientos De calle Desde febrero Es necesario Tener en cuenta El trauma Que dejó El golpe de 2002 La actuación De esa oposición El gobierno Tiene miedo Que se pase De nuevo Sin embargo La conyuntura De hoy Es muy distinta De la conyuntura De 2002 2003 Sobre todo Por cuenta De la crisis Económica De todas Las dificultades Que la población Más pobre Tiene Porque los efectos De la crisis Recaen Sobre todo En esa población Que es la base Electoral De Chávez Y de Maduro Entonces Pensar en las medidas Para solucionar La crisis Económica Me parece Que está En un segundo plano Cuando el gobierno Intenta Defenderse De las acusaciones De violencia De represión De abusos De fuerzas policiales Entonces En ese sentido La división Tanto De la oposición Como de la base Eleada de Maduro Es complicada Porque No permite Que se construya Una confianza Entre las dos partes Para que las negociaciones Se han hecho Exitosas Logren Consensos Para solucionar La crisis Económica Entonces El principal Reto De las negociaciones Conducidas por UNASUR Por el Vaticano Es lograr La construcción De confianza Entre esas dos partes Que son muy polarizadas Tienen ideologías Muy distintas Intereses Muy distintos Es un desafío Muy grande Para que la comunidad Internacional Y la región De Sudamérica Ayude a Venezuela A superar En ese sentido Un otro Trauma Que el gobierno Y sus dirigentes Tienen también Es con la idea De pacto Porque la Venezuela Vivió un pacto De punto fijo De 1958 Hasta 1998 Cuando Chávez Llegó al poder Y en la visión De muchos De esos dirigentes El pacto De punto fijo Fue responsable Fue responsable Por la producción De pobreza En Venezuela Entonces ellos Temen que un gobierno De coalición Genere de nuevo Más pobreza Y ellos No Consigan llevar a cabo Las políticas sociales Que tienen En esos 15 años Entonces Hay muchos Tralmas Por parte Del gobierno Que necesitan Ser superados Para que las medidas Económicas Sean pensadas En primer plano Sieron la prioridad En ese momento Muchas gracias Carolina Cerrando el programa Quería hacer Algunas consideraciones Finales Realmente Muchas informaciones Importantes Fueron colocadas Por los dos colegas Y Principalmente Hay una convergencia En términos De la dificultad De generar Confianza En las dos partes Que llega Un proceso De negociación Con suceso El problema Es que Si no hay suceso En ese campo ¿Cuál es la alternativa? La guerra Civil Imponer La visión De una parte Con relación A otra parte Eso sería viable Si los sectores Que apuestan En la violencia Como forma De decisión Política Digamos Los sectores De la oposición Más radical En la perspectiva De que tengan éxito El gobierno De Maduro Es Desestabilizado Y viene un gobierno Favorable A la oposición ¿Habría gobernabilidad? Esos 15 años De gobierno De Chávez Trajeron una serie De situaciones De cambio En el ámbito Sea de los programas Sociales Formación De sectores Que Pueden estar Descontentos Con la coyuntura Económica Pero no son Contra el gobierno Al contrario Sectores Que están armados Que tienen recursos De poder Para resistir O sea En el caso De la destitución De Maduro Por la vía De la oposición La gobernabilidad En los próximos años Sería muy difícil Por el otro lado Una fuerte represión Que Acabe con Las movilizaciones Pero Haya una continuidad De las dificultades Económicas Haya una situación Conflictiva Permanente Entre grupos Armados De ambos lados También genera Una situación De inestabilidad Por eso Es importantísima La participación De UNASUR Porque UNASUR Representa La visión De gobiernos De diferentes Perspectivas Pero que representan La vicinanza En el colectivo Sudamericano Y que apuesta En la necesidad De que se llegue A algún tipo De convergencia Porque también La desestabilización De Venezuela Tiene implicaciones Gravísimas Para la región Venezuela Es un país Clave Un país Económicamente Muy importante Entró recientemente Al MERCOSUR Es un gran Importador De mercaderías De Brasil De Argentina Es vecino De un país Con problemas En términos De conflictos Que están siendo Negociados Que es Colombia También un país Clave Económicamente En la región Entonces Es fundamental Que esa Para la comunidad Sudamericana Que esa crisis Venezolana Se resuelva A través De la construcción De confianza Y de negociación Y eso implica En que ambas Partes Tienen que ceder En cuestiones Que tal vez Para sus públicos Internos Sean importantes Pero que tienen Que ser negociadas Y cerrando Me llamó La atención Recientemente El expresidente Brasilero Luis Ignacio Dula da Silva Que es siempre Un aliado De gobierno Chávez Un defensor De la revolución Bolivariana Digamos Que tiene siempre Proximidad Durante su gobierno Con el país Que manifestó Claramente Que Para él Maduro Debía Establecer Un gobierno De coalición Con Capriles O sea Esa opinión Que viene De alguien Como Luis Ignacio Dula da Silva Es sintomática De la visión Que en la región Está se estableciendo Con relación A cuál es la salida Para la crisis venezolana Y Me parece Que Pensar Desde esa perspectiva No solo De la situación Interna de Venezuela Como el impacto En la región Es importante Para entender Lo que está pasando Muchas gracias A ustedes Por estar con nosotros Y hasta el próximo programa Vamos Esto es Venezuela Mi hermano Porque cantas Inglés Machucado Que crees Norteamericano Sucio Sé como Yo Y siento Tuyo Este país Con orgullo Representando El suburbio Somos Venezuela Rock and roll Sentimiento En tu ocasión Rompiendo estereotipos Logrando el objetivo Somos Venezuela Rock and roll Sentimiento En tu ocasión Haciendo los cambios Vivos Y calla yo Me parece bien Que escuches Víteros Y rally Stones Olendo Con su revolución Bien Que toques temas De los Blackhawks Y como Spring 182 Pero Es el momento Perfecto De hacer un rock Que sea nuestro Pues lo nuestro Es lo primero Somos Venezuela Rock and roll Sentimiento En tu ocasión Rompiendo estereotipos Logrando el objetivo Somos Venezuela Rock and roll Sentimiento En tu ocasión Haciendo los cambios Y no sé Que haya yo 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 Venezuela Rock and roll Venezuela Rock and roll Venezuela Rock Venezuela Rock Venezuela Venezuela Rock, Venezuela Rock, Venezuela Rock, Venezuela Rock, Venezuela Rock, Venezuela Rock, Venezuela.